Que tal amigos, aquí les traigo un video Miren, como ven Esta puerta fue cambiada Voy a pegarle el tape Que llevo aquí El cual lleva un proceso Primero hay que pasar una lija Bueno, yo uso La que hay, una 3M Una 1500 Esto es bueno para lijar Con esta lija Vamos a Remover lo sucio ya que se pintó Y pues queda a veces Un poco de tierra sobre el clear Vamos a lijarlo Para que cuando ponga el tape No quede el sucio Bajo el tape, de acuerdo Y ahí vamos a usar La mitad de la botella De agua Por unas 5 o 6 gotas de jabón Le ponemos Una tapita de alcohol de la misma tapa de la botella El cual esta mezcla Le va a servir para que cuando Le moje, aquí Vamos a mojarle ¿Verdad? Sí Entonces el tape Al pasarle El Sobre el tape Una goma que tengo Va a deslizar el agua Y no va a quedar burbuja Así es que vamos a intentar Así es que vamos a intentarle Vamos a mojar bien Ya que se lija primero Ahora Voy a Lo importante es que nos aseguremos Que el tape sea el correcto Antes de hacer cualquier proceso Ahí está Como ven Como ven Está correcto El tape Tal vez no alcancen a ver Un poquito Ahora voy a Seguir con el proceso Y aquí Le abrimos Al tape Le tiramos el agua Vamos a mojarlo bien A los dos Para que pueda Redualar ¿Verdad? Ahora vamos a Mojamos un poco arriba Normalmente uso este Block Se llama Durablock El cual no raya El tape Yo lo veo alineado Así es que voy a Proceder Se procede De la mitad Hacia arriba Un poquito Me Natúl Uque Se Ahí está Ya está listo Como ven lo hice así Si se dan cuenta Tal vez le quede algún sucio Porque hace mucho viento y hay mucho polvo Pero si usted lo ve De perfil queda perfecto No hay ni una burbujita De aire El cual hay que dejarlo secar Antes yo usaba la secadora Pero ahora Como está el calor Clima de 80 grados Entonces no es necesario Como ven aquí quedó alineado Ahí está la línea Desde aquí Parecida no exactamente Pero al menos Va a tener que cerrar el tape De esta forma Así Lo vamos a ir Dejar secar un poquito Y así vamos a doblarlo De acuerdo Una vez que seque Va a ser con este Así De esta forma Deslizando Y que entre el tape Así Se lleva un proceso Un tientecito Para que seque El cual Espera que el agua Por eso se le pone el alcohol El alcohol es para que seque Mire este Ese deslizamiento Asegúrese de que pegue Primero la orilla Bien Hágalo con calma Porque un mal Si usted le llega A cerrar completo Y aquí no saca el agua Se le va a quedar Una burbuja De acuerdo Mira Aquí está el agua Todavía tiene agua Hay que dejarlo secar bien Después le vamos haciendo Este doble secino Como ven Mira ahí está Pero hay que Asegurarse Que el agua de la orilla Salga primero Aquí Así Se siente que está húmedo Entonces Va doblando De a poco De en medio Empezamos de aquí Esprimimos Sacamos el agua Y listo Verá Bueno Espero que les sirva este video Este es un auto Aquí estamos trabajando En un 2011 Mazda CX-9 Más bien es un 2010 2011 Mazda CX-9 2011 Mazda CX-9 Bueno Espero que les sirva este video Nos vemos la próxima Recuerden Hágalo despacio Para que les salgan bien Las cosas